A partir de este vídeo hablaremos acerca de los elementos SEO of Page que tienen que ver con la autoridad como es la historia, la identidad, la piratería y otras cuestiones. Todas esas las vamos a tratar en estos vídeos y como siempre te recomiendo estos dos libros, Deseo práctico y técnicas avanzadas de SEO, por si quieres saber más y estar mejor informados. ¡Empezamos! Esto de la autoridad mucha gente lo confunde con el PageRank. Bueno, hay que decir que el PageRank ya no tiene valor. O sea, eso que antes siempre se estaba utilizando de que había una página web que tú pones el link y te dice cuánto PageRank tiene tu página, es decir, cómo de valioso es para Google si tiene un 4, un 5, un 6, un 9, un 10, pues eso ya no existe. Hay mucha gente que sigue fiándose de eso, ya no existe. Sin embargo, todos los componentes que le daban fuerza para calcular el PageRank, como por ejemplo el número de visitas, número de veces que se comparte, en qué redes sociales se comparte, cuántas veces repite la audiencia, el tiempo de carga, el tiempo de visita. Esos factores siguen estando presentes, siguen valiendo, o sea, los elementos que componían el PageRank siguen valiendo, pero el PageRank como tal no, porque había factores en ese cálculo que ya se dejaron de tener en cuenta. Así que, olvídate del PageRank, lo que importa ahora es la autoridad de tu página. ¿La autoridad qué significa? Cuántos links tengas a tu página, de qué calidad sean, de qué procedencia sean, y el número de veces que se comparta por las redes sociales. Y no es igual de valerse una red social que otra. Cuando llegamos a esa parte, te explicaré qué red social es la que te da más fuerza si se comparte en ella. De momento eso no lo vamos a ver, porque no es el momento. Estamos hablando de la confianza, y lo primero es la autoridad, que es lo que te acabo de decir ahora. Número de veces, y cómo se extiende, número de links, y cómo se extiende por las redes sociales. En el siguiente vídeo, vamos a hablar de otra cosa que le da mucha fuerza, mucha fuerza a la autoridad y a la confianza, que es el historial que te has labrado a lo largo del tiempo de existencia de la página web que tú quieres posicionar.